Hola, bienvenidos una semana más al canal. Hoy vamos a abrir una especie de sección que consiste en comentar propuestas nutricionales por nutricionistas famosos a nivel mundial. Como todos sabéis, mi nombre es Ana y vengo aquí a compartir mis reflexiones como nutricionista y persona con vosotros. Os dejo en la cajita de información mi email, por si queréis poneros en contacto conmigo, mi página web para que podáis consultar mis servicios y mi Instagram donde estoy mucho más activa a nivel de compartir cosillas relacionadas con la nutrición, la reacción con la comida, etc. Y vamos a empezar comentando lo que nos propone como método de alimentación Be Well by Kelly, en concreto Kelly Lebeck, que pondremos aquí una fotillo de su Instagram para que veáis la cantidad de seguidores que tiene y el imperio que se ha montado con sus libros, con sus cursos, con sus proteínas, sus recetas, etc. El método de Kelly Lebeck, que creo que esto es importante, tiene un nombre. No es, bueno, vamos a aprender a comer, hay muchas formas de comer bien. No, tiene un nombre y se llama The Fab Four. Entiendo que The Fab Four es una forma de abreviar como los cuatro fantásticos, ¿no? Pero en el mundillo de la nutrición. Kelly, en concreto, se define como una nutricionista funcional certificada, que ya sabéis que estas palabras siempre molan mucho. O sea, ser nutricionista no es suficiente. Hay que ser nutricionista integrativo, nutricionista funcional, nutricionista moderno, bueno, hay de todo. Expert en bienestar, esposa de su mejor amigo, madre de tres hijos, que esto también vende mucho, porque entiendo, aunque no lo he vivido, que se empatiza mucho, ¿no? Con una persona o con una mujer, en este caso, que ha vivido esa experiencia vital. Pues igual que a muchas personas le pasará conmigo con los atracones, ¿no? Que el hecho de lo que he vivido les genera como una confianza extra respecto a esa empatía que se va a tener. Y aunque tire piedras contra mi propio tejado, creo que no me apetece, no me parece para nada una buena forma de elegir un profesional. Porque que una mujer haya estado embarazada no significa que sepa mucho de fisiología del embarazo. O puede haber un muy buen ginecólogo hombre o una muy buena uróloga mujer. O sea, no siempre la experiencia es lo que te dice nada, por no hablar de que hay gente que ha padecido trastornos de la conducta alimentaria y simplemente ha transicionado de uno a otro. Pero sigue teniendo una relación con la comida disfuncional. Entonces, cuando a mí un paciente me dice Ana, te he elegido a ti porque creo que me entiendes por qué tal, a usted os juro que me da un poquillo de pena y todo. Porque yo todos los días estudio para intentar ayudar mejor a las personas que confían en mí. Mis atragones no tienen por qué ser iguales a los de otra persona. Y creo que se valora poco por las herramientas terapéuticas, la actualización constante y buscamos a veces simplemente el alivio que produce que otra persona haya pasado por lo mismo que tú. Pero bueno, que me parece genial que tengas tres hijos y lo uses también como reclamo para vender. Le apasiona lo que pones en tu plato, o sea, la comida. La comida en el mejor de los casos, porque hay mucha gente que no come comida, que come ultraprocesados, que se cena un bocata, que tal. O sea, el primer paso sería eso, conseguir que la gente vea normal comer comida y no lo vea como un sacrificio. Que yo en eso ya sabéis que he luchado durante años con el tema de comer comida con forma de comida y no quiero seguir siendo ya más cansina con eso. Es que eso es la base que necesitas para tener salud física y mental. Resignificar tu concepto de comida y no verte como un pobre desgraciado por comerte comida en vez de estar comiendo un ultraprocesado o una receta hipercalórica y perpalatable que no se corresponde para nada con tu estilo de vida. Que no te vas a arar un campo como antiguamente, que vas a estar sentado. O bueno, hay gente que tiene un trabajo activo, pero que aún así no le vale componer en su plato más patata, más arroz, que tiene que comer siempre lo más palatable que hay en el mundo. Su filosofía, como he dicho, se llama The Fat Four, Los Cuatro Fabulosos, y ella dice que es una fórmula muy sencilla y sostenible en el tiempo para comer sano en cualquier lugar y en cualquier momento. Kelly, Kelly, no te has tenido que enfrentar a los mismos clientes que yo, vamos. Porque yo considero que vivo en un país, España, en el que es súper fácil comer sano. O sea, tú vas a un bar y le dices me pones una tapa de jamón, me pones una ensalada de venteresca y pimientos y te la ponen. O sea, aquí proteína y verdura de calidad y en cualquier sitio. Yo soy de Galicia, además, y hay gente que dice en Galicia se come bien. Pues que se come bien en Galicia, se come bien en cualquier sitio. Realmente en España tenemos una bacteria prima increíble. Hasta en un súper hay comida de más o menos calidad y no es súper cara. Que tampoco yo soy súper viajera, pero por ejemplo he estado en París y cuando iba a un súper y quería comprarme un poco de pechuga de pavo o algo así, alucinaba con los precios. En cambio yo en España me voy de vacaciones, quiero la cena, hacérmela de comida de súper y me puedo comprar un yogur de buenísima calidad, fruta riquísima de temporada. O sea, en España la verdad es que somos súper afortunados con la comida. Pero ya os digo que a veces no es la dificultad de acceso, es el no querer hacerlo. Pero ella, bueno, como nutricionista muy positiva, dice bueno, esto es súper sencillo y súper sostenible, para que puedas comer sano en cualquier lugar y en cualquier momento. Además, como ella se ha creado este método, que es muy sencillo, dice que te empodera, que te da libertad alimentaria, porque tú vas a poder comer sano cuando te apetezca. Otro de los puntos súper importantes, que hoy en día vende mucho, es decir que tu método o tu forma de proponer la alimentación, ¿no? Que equilibra el azúcar en sangre, porque todo el mundo asocia que si tú tienes el azúcar en sangre equilibrado, o sea una glucemia estable, que vas a estar saciado. Y esto no es suficiente. Tú puedes tener la glucemia en orden y la insulinemia también, que las dos cosas son importantes, pero si tú no estás comiendo suficiente, no vas a estar saciado. Lo digo porque hay mucha gente que se ha vuelto loco con lo de la chica esta de la glucosa, que sería otra que podríamos comentar, pero es que si no comes suficiente, al final tu sistema nervioso te va a lanzar la señal de hambre. Además, dice pues eso, que los platos son muy nutritivos. Eso me parece fundamental, que comas lo que comas, comas suficiente y nutritivo. Porque es que la mayor parte de problemas físicos y mentales vienen de no comer suficiente y nutritivo. Porque la gente está pretendiendo funcionar de forma óptima comiendo lo que le apetece, no lo que tiene que comer. Esto es como cuando los del movimiento este body positive te dicen, yo hago movimiento placentero. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta bailar en mi casa, pero no me gusta hacer deporte de fuerza, pues no lo hago. Pues bueno, pues a ti no te gusta el deporte de fuerza, pero tus músculos y tus huesos no entienden otra cosa. Sabes, a lo mejor a ti no te gusta dormir, te gusta quedar viendo Netflix hasta las 3 de la mañana, pero te vas a destrozar el sistema nervioso. Y con la comida pasa un poco lo mismo. Es una estrategia que además ella no quiere llamar dieta, es decir, se resiste a utilizar la palabra dieta porque sabe las connotaciones que tiene y dice que es simplemente pues una forma de estructurar lo que comes, que no tiene ningún tipo de restricciones. Bueno, vais a flipar con las restricciones que tiene, que no exige contar calorías. A ver, esto es evidente. Cuando tú a una persona le das una estructura de alimentación muy cerrada, no necesitas que cuente calorías porque es que ya no tiene muchas opciones para comer. Dice ella que no te restringe grupos de alimentos y que además no tiene que contar macros, que hay gente que lo de no contar macros y no contar calorías lo pone como un abanderado. Yo lo entiendo y hay épocas del año que como intuitivamente y que me preguntas cuántas calorías, cuántos macros comes y no lo sé, pero siento que mi cuerpo está bien regulado, siento que estoy emocionalmente muy estable y mira, prefiero ir comiendo lo que me pide al cuerpo y ya está. Pero no tengo un sistema tan rígido como ella tiene, que para mí acaba siendo pues otra forma de contar calorías y macros. Ella dice que con los cuatro principios de The Fat Four comes lo que amas y que es lo bueno, le pasará a ella, no creo que a todo el mundo, pero bueno, y que es muy fácil construir un estilo de vida saludable con control alrededor de la comida si sigues estas normas. ¿En qué consiste la fórmula principalmente? En que tú tienes que comer cada vez que vayas a hacer una ingesta, entendamos en el desayuno, en la comida y en la cena, proteína, grasa, fibra y verdura. Que no sé esto, ¿por qué lo separa? Porque al final fibra y verdura viene siendo más o menos lo mismo. Pero bueno, dice eso es todo, o sea, eso es todo amigos, ¿vale? Como no sé si es un personaje de la Warner que dice eso es todo amigos. Que además esto es una forma de comer muy simple y muy bella, porque eso sí, Kelly cumple con los requisitos para hacer Instagramer. Todos sus platos, todos sus batidos, es súper bonito, lo emplata muy bien, maravilloso eso. Y que esto es lo que va a hacer que consigas pues equilibrar ese azúcar en sangre, que te provocará saciedad, te regula hormonalmente y dice que ella puede comer así tanto en su casa como cuando está de vacaciones o en un restaurante. Claro, eso cuando estás convencido está muy bien. Y yo lo veo con mis clientes todos los días y conmigo misma me ha pasado, vamos. Si yo quiero comer keto, como keto en cualquier sitio. El problema es que la mayor parte de la gente no quiere hacer eso. La mayor parte de la gente quiere la dieta keto porque ha oído que se pierde peso rápido con la dieta keto, pero que cuando queda con sus amigos el fin de semana lo que quiere es comerse croquetas, calamares a la romana, ensaladilla, chupito, postre y no engordar. Y si puede ser sin hacer entrenamientos, pues mejor todavía. Pues eso, yo que sepa, no existe. Pero bueno, a lo mejor empezamos a hacer la dieta esta y a la gente le cambia su mentalidad y empieza a querer comer sano por, pues eso, gracias a los cuatro fantásticos estos. Ella lo que ve es que esto es una mentalidad de sumar, es decir, que como tal no te está restringiendo, sino que te está diciendo lo que tienes que poner en tu plato. Yo me he metido en su página web, en su Instagram, pero no tengo su libro ni me he puesto a mirar en profundidad cada una de las recetas que ella comparte. Porque aquí cabría una opción, que yo no la he visto descrita en la web a priori. Pero bueno, yo digo, podría ser que ella te dice, tú tienes que meter esto en cada plato, pero si después quieres poner algo más puedes hacerlo. Porque si es así, si yo puedo comer esto, pero también meter una patata en mi plato, meter un poco de quinoa, pues diría, bueno, entonces no estás restringiendo alimentos. Pero claro, si te dicen, tú tienes que comer en cada ingesta proteína, grasa, fibra y verdura, parece que lo que tienes que comer es eso y no puedes meter nada más. No lo sé. Y que además esto te va a dar resultados sin esfuerzo y que vas a tener, vas a poder mantenerlos en el tiempo. Se basa en evitar este concepto de restricción, de lo que no hay que comer. Y yo sí que estoy de acuerdo en que la forma de plantearlo es esto. O sea, al final la comida son nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar bien, si nos centramos a nivel biológico. Y yo siempre digo, tú céntrate en lo que tienes que poner en tu dieta, no en lo que quitas. Porque automáticamente, si tú en tu plato pones una cantidad suficiente de verdura, de proteína, si le echas especias variadas, aunque tú te comas una patata, arroz, aguacate, aceitunas, es raro que quieras comer tanto que vayas a acabar engordando. Pero yo creo que es que la gente ya llega un momento que se da cuenta de eso. Pero es lo que os digo, la mayor parte de las personas que tienen problemas para perder peso no es porque no se han dado cuenta de esto, es porque combinan esto, la mayor parte de días de la semana y con bastantes indulgencias, por supuesto, con desastres de viernes a domingo. Incapaces de soportar prácticamente por cualquier cuerpo y más si estamos hablando de un cuerpo que está inflamado, con poca masa muscular, etcétera. O sea, yo lo que veo, y lo que veo no son consultas, sino en mi entorno, de gente que se cree que come sanísimo porque se compra un pan de espelta en un súper y que después del fin de semana estar comiendo fritanga que no le afecta. Y además, personas muy sedentarias. Entonces, sí, tú puedes tener mentalidad de sumar, pero es que los caprichitos, hay que verlos, los caprichitos que se da cada uno. Es para hacer ese ejercicio y anotar en una semana los caprichitos que te das, la indulgencia que te das, el ejercicio que haces. Y no lo digo por come y quema, no, no, no. Lo digo porque tu metabolismo cada vez va a poder recibir peor el impacto de esos alimentos. Y porque en España la mayor parte de la gente se pasa mucho. No os autocompadezcáis pensando que es vuestro pueblo, vuestra familia. No, no, es que todo el mundo. Es que la gente no se toma una o dos cervezas, se toma cuatro o cinco, más todo lo demás. No es ningún tipo de problema de que su metabolismo esté roto, de mentalidad de suma, de tal. Es que a mucha gente le parece restrictivo y dieta simplemente no maltratar a su organismo con exceso de comida. Y no solo a ellos, sino a sus hijos. Porque esta sería otro, pero es un debate aparte, ¿no? Si tú ves normal cenarte un bocata, pues entiendo que también se lo das a tu hijo el bocata. Y que tu hijo, si come en el comedor y se ha comido carne, pues el pescado adiós. Las pocas veces que lo coma en el colegio. Ve que sus padres tienen que hacer un esfuerzo para meterse en la boca una sardina. Pues entonces, claro, pues el niño, ¿qué va a hacer? Pues pedir leche con cereales, bizcochitos, lo único que se va a acostumbrar a comer. Si estuviésemos en la vieja escuela, no quieres comer, y yo lo he visto esto, a mí nunca me pasaba, pero con mis primos, pues tranquila, que es lo que vas a cenar, el plato que te ha quedado en la comida. Y así se aprende a que te gusten todos los sabores y no solo lo que te agrada más al paladar. Y se entiende por qué se comen esos alimentos. Porque es que no es por capricho, es por necesidad. Es que tu organismo no lo puede producir si tú no se lo das. Y no hace falta tener un máster en cocina ni en nutrición para encontrar una forma en la que te guste comer carne, comer pescado, comer legumbres. Hace falta dedicarle tiempo, energía, ganas. Bueno, explica por qué son los cuatro fabulosos estos y cómo trabajan conjuntamente para equilibrar el azúcar en sangre. Que esto es algo que yo sí que a mis clientes les insisto mucho, que he detectado que ellos no lo hacen, y es que cuando van a mal comer, ¿vale? O sea, cuando van a tener de esos fines de semana de pasarse tres pueblos, se quitan la comida sana para compensar. Eso es mucho peor. Si tú te quieres tomar una pizza con toda su harina de trigo, con todo su queso, con todo su bacon, lo que sea, no te quites la ensalada, no te quites el haber comido comida nutritiva en tu comida, en tu desayuno. Al menos nutre tu cuerpo. Y después que te tomas de cena una pizza, perfecto. Pero también que siga habiendo algo más de proteína, algo más de verdura en tu cena. La gente que experimente esto, que consiga trascender lo pesada que le puede resultar, lo bueno que va a tener es que va a conseguir perder grasa, estar sana y no perder todo lo que haya conseguido en ese proceso con algo tan simple como esto. El quita cuestión es combinarlos para ella. Es decir, preocuparte de que siempre estés teniendo estos cuatro agentes en el plato. Yo no estoy de acuerdo con esto porque esto encaja en una dieta keto. Y mirar la de personas con sobrepeso que hay en dieta keto, personas que no tienen una buena relación con la comida, personas que pues o se estancan en la pérdida de peso o ya dejan de tener resultados a nivel metabólico, de cualquier patología. Es decir, ¿la dieta keto es una solución para todo? No. ¿El hecho de mezclar estos cuatro componentes es una solución para todo? No. ¿Por qué hay que comer proteína? Que esto sí me parece importante. Pues es un recordatorio, ¿no? Porque a tu nutricionista pesada, no sé, tenga una empresa encubierta de pescados y de carnes, no. Porque en la proteína están los aminoácidos esenciales, que son imprescindibles para mantener tu masa muscular, que es un órgano como otro cualquiera, porque los alimentos que contienen proteína no son solo proteína, tienen otros muchos nutrientes interesantes para el organismo, son necesarios para el crecimiento, por supuesto, para que se reparen los tejidos, hace que tengas mejor composición corporal, que estés más saciado, etcétera. La grasa, por supuesto que hay muchos ácidos grasos que son esenciales, que además afectan especialmente a tener una buena digestión, un buen sistema nervioso, ralentiza el vaciado gástrico. Cuando tú comes grasa, como está la comida más tiempo en el estómago, es más saciante. Y ojo que hay mucha gente que tiene miedo a las grasas, sigue comiendo muy poquitas grasas e incluso dentro de personas que dicen hacer una dieta cetogénica, comen muy poca grasa. Las grasas son el sustento del sistema nervioso, de hormonas, o sea, de muchos tejidos también. Favorecen la absorción de algunos nutrientes, que se absorben mucho mejor cuando están en ese medio graso. También es bastante importante para el sistema inmune. Y después habla de la fibra y las verduras, que para mí es todo junto, que dice pues que prácticamente no van a elevar tu azúcar en sangre, que tiene componentes fitoquímicos súper importantes para microbiota. Obviamente son muy saciantes, no elevan el azúcar en sangre. Tienen también esos componentes que ayudan a que el hígado metabolice, detoxifique todo. Y esos nutrientes también son bastante importantes para combatir la inflamación. Tiene otra característica dentro de su dieta y es que ella, sobre todo para los desayunos, propone mucho la versión smoothie. Que yo no estoy muy a favor, porque creo que masticar es una de las cosas más importantes para estar saciados. Pero ella dice que es rápido, nutritivo y que a casi todo el mundo le gusta tomarse un batido. Obviamente no es un zumo, o sea, es un batido en el que tú vas a conservar la fibra de los alimentos, pero está predigerido. Es decir, tú no haces el esfuerzo a nivel de aparato digestivo para digerir eso, porque ya lo hace tu batidora de vaso. Ha sacado, como os decía al principio, su propia marca de proteína en polvo, que la verdad es que me parece que está muy bien. Ella dice que además es segura para embarazadas, para mujeres que están dando lactancia, para los bebés. Y contiene proteína sacada de la carne, de carne de pasto, es decir, de animales que han estado pastando al aire libre y tal. Y utiliza como endulzante monk fruit, que es muy conocido en Estados Unidos, pero bueno, que digamos que sería un endulzante más o menos decente. Y sí que es cierto que los únicos ingredientes que tienen es esa proteína en polvo, el monk fruit y, por ejemplo, si es de vainilla, pues vainilla en polvo. Si es de chocolate, cacao. O sea, es cierto que es una proteína muy buena. Sí que veo que quizás sea una dieta muy excesiva en proteína de origen animal. Es una dieta que vamos a tomar la proteína en polvo de origen animal, a tomar carne o pescado en todas las comidas. Y he buscado algunas de las recetas que ella propone para hacer sus batidos. Una de las recetas es proteína de vainilla, un cuarto de aguacate, una o dos cucharadas de semillas de chía, medio limón, bueno, medio zumo de la mitad, o sea, el zumo de medio limón, un puñado de espinacas, pepino, menta, bebida de almendras o agua. Es decir, aquí lo que hay es la proteína en polvo, un cuarto de aguacate, una o dos semillas de chía y el resto son verduras hortalizas. A mí no me parece que sea un desayuno que a la mayor parte de la gente lo vaya a saciar, pero mirad cuántas personas lo comprarán solo porque ella lo dice, porque se lo ha montado como muy cookie, mis batidos de proteínas, mis recetitas y tal. Yo tomo ese batido y es que a las dos horas me estoy muriendo de hambre, no me hace falta probarlo, pero es que no tiene prácticamente energía aparte de que al ser batido ya todavía peor, porque ni siquiera hay que masticarlo. Tiene otro en el que mete proteína de chocolate, crema de almendras, semillas de chía o de lino, espinacas, arándanos congelados, bebida de almendra o agua y de topping, semillas de cáñamo. Es decir, a mí esto me parece el timo a la estampita. Y ojo, que uno de los cursos que ella ofrece de The Fat Four vale 500 dólares, más o menos, creo recordar. Es decir, que no es tan barato para que después nos digan esto, que todo me va a ir bien y que voy a adelgazar. ¿Por qué? Porque voy a estar muerta de hambre con estos batidos. Da unas recomendaciones generales, que sí que estoy totalmente de acuerdo con ella, aunque dice, la mayor parte de mis clientas no comen proteína suficiente y que ella recomienda comer unos 130 gramos al día, que es lo que come en su caso. Bien, me parece bien. Después te pone una guía de tamaños que os pondremos en la pantalla. Las típicas imágenes de la proteína tiene que ser como el doble de la palma de tu mano de grosor y de tamaño. Que siempre he dicho, bueno, dependerá de la mano de cada uno, porque yo soy muy pequeña, pero tengo una mano gigante. Hay gente que es grande y tiene una mano pequeña. Entonces, ese se va a quedar pasando hambre. Pero en fin, la grasa te dice que una o dos cucharadas soperas por comida, que para nada es muchísimo. De hecho, os diría que es poco. En una dieta que no hay hidratos de carbono, que no hay patata, que no hay arroz, que no hay quinoa. Si mi grasa va a ser dos cucharadas soperas, pues tampoco es tanto. Y después la fibra y los vegetales, que para mí ya os digo es lo mismo. Dos puños llenos por comida. O sea, realmente no es mucha cantidad de comida, más bien es poquita. Y te limita mucho a frutas, porque dice que tienes que tomar un cuarto de taza, que un cuarto de taza no es nada, a no ser que tomes frutos rojos, que es fruta baja en hidratos, entonces tendrías que tomar la mitad de la taza. Yo esta dieta, que le veo un toque paleo bastante importante, pero hecha así en plan remix cookie, con su batidito, con su propia marca de proteínas, con todas esas recetas así como con damo una pinta. Yo creo que esta dieta no funciona a largo plazo porque es comer muy poco. O sea, y de hecho ella con las cantidades está incitando a que comas poco. Porque una o dos cucharadas, mira, del otro día de cena me tomé, aparte de por supuesto alinear mis verduras y tal, un aguacate entero que igual pesaba 100 gramos. Y eso es mucho más que dos cucharadas. Y ya le había echado aceite a mi plato. Lo malo es que eso, normalizamos comer poco. Y como lo dice una nutricionista, pues nos lo creemos. Yo a día de hoy no me creo que ella coma eso. De hecho es una mujer que no padece sobrepeso, pero tampoco está tan delgada. Entonces ni de coña me creo que coma eso o que se ha atrofiado el metabolismo de comer eso. Pero la mayor parte de las personas no se va a saciar comiendo eso. Un fenómeno muy importante, que también explico mucho en consulta, para que entendáis lo que pasa con el hambre, que el hambre es una señal súper compleja en la que intervienen muchas variables, muchas, 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 entre ellas, entre ellas, no la única, porque hay gente que se confunde con esto, la dilatación de las paredes del estómago cuando tú te estás saciando. Se observa, para que veáis hasta qué punto tu conducta alimentaria y lo que comes es importante y están relacionados, es que ante restricciones severas, prototipo de anorexia, que tú tienes hambre pero te aguantas, te aguantas, te aguantas. El estómago acaba cambiando su propia morfología porque ya no te va a lanzar esa señal de necesito comida debido a que la has estado desoyendo durante mucho tiempo y se van atrofiando las paredes del estómago. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las personas que tienen un trastorno de conducta alimentaria se van cargando el funcionamiento de su propio cuerpo poco a poco. Y clientas que yo tengo que se creerían esto y lo intentarían hacer y si se dan a tracones creen que tienen un problema, no saben... No, es que estás comiendo poco, amiga. Esto no es una dieta cetogénica. Si tú quieres hacer una dieta cetogénica tienes que comer muchísima más grasa. Y esto es una dieta en la que sobre todo se come proteína y verdura, se mete un poquito de grasa y poco más. Y se inventa el rollo de los batidos para que quede más cookie y punto. Yo os digo que a lo mejor ella interpreta que tú puedes estar metiendo en tu plato un poco de patato, un poco boniato. No sé si interpreta así. Como tal no alude en ningún momento a los hidratos de carbono de ese tipo. En ningún momento ella alude a consumir cereales, pseudocereales ni tubérculos. De hecho ya veis que en la fruta es muy estricta. Como mucho un cuarto de taza, que es un cuarto de taza, no sé, de un plátano, de una piña, de una papaya. Es que no te cabe nada en un cuarto de taza. Totalmente en contrasto y de esas medidas caseras, pero que incluso le hace un graso favor. Porque tú lo ves y dices, esto es inviable. Si yo tuviese que seguir el método de The Fat Four, lo que haría sería desayuno, comida y cena así. Pero hasta saciarme, sin poner cantidades de este tipo. Por ejemplo, el smoothie posiblemente ni me lo haría, porque me parece perder el tiempo para algo que no me sacia. Prefiero tomarme tres huevos con un poco de fruta, con unos frutos secos, con algo de verdura hortaliza. Cocinar bien con aceite de coco o echárselo a mi café. Un poco como el espíritu de Whole30 y de las dietas más evolutivas. Yo comería hasta saciarme en cada ingesta, pero me olvidaría completamente de las medidas que sugiere. Porque lo más probable es que a ninguna persona le vaya a encajar. Indirectamente, creo que hace que le acabes cogiendo un poco de manía a los hidratos. Porque dices, he conseguido este resultado quitándome los hidratos. Y ella te quiere decir que es una mentalidad de sumar, pero realmente te está quitando alimentos. Que no es que yo diga que los hidratos hacen falta para vivir. No, no hacen falta. Tú puedes hacer una dieta sin hidratos, pero entonces tienes que meter bastante grasa. Y después, por otra parte, me parece eso. Pues como una dieta muy happy flower, en el sentido de, oye, que yo te doy un método sencillo y así lo vas a poder hacer. Es que el problema es la mentalidad de la mayor parte de las personas. Que ven comer comida como si fuese un castigo. Entonces la persona, dile tú que haga un batido. Ya sé que los ejemplos sueltos no son muy significativos, porque cada uno tiene sus manías, ¿no? Pero claro, una cosa es tener una manía en concreta y otra cosa es tener muchas en tu alimentación. Y que son totalmente opuestas a lo que tú quieres para ti. Es decir, que tú quieres perder grasa, pero tienes la manía de que no te vale el yogur natural, que tiene que ser yogur griego. La manía de que te tienes que tomar medio malón después de una comida. La manía de que yo la paellita del fin de semana no me la voy a quitar. La manía de que el entrenamiento de fuerza y caminar no sirve para nada. Ese es el problema. Cuando se juntan muchas cosas que es que no te van a permitir generar un ambiente metabólico adecuado. Y en el caso de que sí puedas tener ese ambiente metabólico, no hace falta ser tan restrictivo. Que tú te encuentras bien sin tomar nada de hidratos, pues también lo veo yo como una opción. No tomar nada de hidratos si no quieres. Pero es una forma para mí de generar esa fobia y darle demasiada importancia al tema del azúcar en sangre. Tú cuando tienes una buena sensibilidad a la insulina, aunque te tomes un plátano y nada más, tu insulina va a subir y a bajar. No pasa nada. Y hay gente que dice, claro, es que acababa comiendo más, porque por el tema de insulina que me vendían, pues si me tomaba un plátano me tomaba un puño de frutos secos. Claro, es que yo creo que una de las primeras cosas que tienes que hacer, si tu objetivo es perder grasa, es tener una monitorización de lo que tú estás comiendo. Si tú en tu pauta tienes dos pizzas de fruta al día y 30 gramos de frutos secos, pues cómetelo cuando quieras, pero es lo que hay. Y ojo, cuando te lo quieras, red flags, que os puedo compartir. Muchas veces me ha pasado también que la comida que es más caprichosa, que no es comida de plato, digamos, fruta, frutos secos, chocolate... Tener clientas que lo van repartiendo a lo largo del día, como si fuese un pajarito. Mis tesoritos, me tomo 10 gramos aquí, 10 gramos allá, porque me gusta tanto. A mí eso siempre me da un poco de miedito, de que ha habido una restricción antes muy severa. Porque si no, tenerte que estar fraccionando los frutos secos como si estuviésemos ahí en la guerra civil, si mañana te vas a poder comer otra vez. Es decir, esa sensación de tener que aprovechar cada comida para tener el placer máximo es un problema de mentalidad, de resignificar lo que es la comida, etc. Cosas que son sanas. Yo no he probado ese batido de proteínas, pero yo tomo proteína en polvo todos los días. Y es un suplemento que recomiendo, porque así no abusas tanto ni de la carne, ni del pescado, ni de las legumbres, ni de nada, ¿no? Y es un producto como muy puro. Pues como la proteína en polvo casi siempre viene con endulzantes, aunque sean buenos, yo siempre consumo de Natruli y esa que suelo recomendar, pues también un abuso de la proteína en polvo. Y no penséis que tenéis un trastorno a conducta alimentaria, porque no, o sea, no tenéis un problema de regulación de conducta, la mayor parte de las veces. Es un problema eso, de la significación de lo que es una dieta saludable y por supuesto de ponerlo en práctica. Pero hasta que tú experimentes tener hambre y poder comer comida hasta saciarte de calidad con la que tú te sientas a gusto y que le siente bien a tu cuerpo, realmente poco se puede hacer. Hay que aprender a que ese plato me sacia y que esté bien. Y no necesitar ir todo el día picoteando cositas. Y comer suficiente porque si no después te vas a morir de hambre. Pero claro, también ahí está el problema, que como no quieres echar suficiente aceite, suficiente aguacate, no, pues no me apetece mucho la fruta, pues no me la tomo. Y después a las dos horas estás hambrienta. Entonces ese miedo a comer suficiente comida de plato, que es la que te va a salvar de todo, y una insistencia en el picoteo absurdo durante toda la tarde. También entiendo porque habrá momentos de soledad, de incomodidad, que muchas personas no sepan afrontar y tienen que transitar comiendo su picoteo aunque sea sano. Pero The Fat Four, que es un método muy conocido y es una nutricionista que tiene mogollón de seguidores, ¿qué fundamento tiene eso? O sea, nada. Pero mucha gente lo compraría. ¿Por qué? Porque es algo simple y dice, pues sí, pues me voy a hacer un batido milagroso y después por quitarme los hidratos ya voy a conseguir mis objetivos. ¿Y cuándo trabajas tu reacción con la comida? ¿Cuándo trabajas tu metabolismo? ¿Qué vas a hacer cuando llegues a la comida familiar el fin de semana y tengas que enfrentarte a una paella? ¿Y qué pasa si siguiendo esto no te sacias suficiente? ¿Tienes herramientas para saber qué comida vas a tomar, cómo, etcétera? O sea, el tema es que aprender a hacer determinadas estrategias nutricionales, que a muchas personas les hacen falta porque comiendo de forma orgánica lo único que hacen es hundirse más en el pozo en el que están. Aprendiendo estrategias nutricionales siempre tienes herramientas para seguir progresando en tu objetivo. Pero ya os digo que la mentalidad de antes hay que trabajarla porque si tu mentalidad es que comer esto es un castigo, pues entonces no hay nada que hacer. Tienes que querer trabajar el, oye, no, que no pasa nada por no desayunarme la napolitana, que no pasa nada por no desayunarme las tostadas. Y hay mucha gente que a mí me lo ha dicho que por temporadas tiene que dejar de ver mis vídeos porque le irritan, porque se hace consciente de lo que está haciendo con su cuerpo. Y eso está bien, está bien que tú lo sientas, porque hay mucha gente que dirá yo no quiero ir a esta loca, yo me sigo tomando mis tostadas, mi napolitana de chocolate y todo me da igual. Todo me da igual hasta que estás mal. Y cuando estás mal cada vez te cuesta más comer comida de calidad, cuando lleves más tiempo normalizando comer comida más sana, desproporcionada para tu día a día. Pero no hace falta que te quites nada. Después viene la psicosis de, ya Ana, pero con la pauta que me das no adelgazo. Claro, es que hasta que estabilizamos tu metabolismo durante el tiempo que vas a adelgazar. Me estás contando que no puedes vivir si tú estás en el desayuno y que ahora de un día para otro te vas a marcar una dieta keto. Imposible. Hay que ir progresando, hay que ir entendiendo por qué hacemos lo que hacemos. ¿Vosotros creéis que una persona que coma así de fat four puede ser saludable o que posiblemente sean personas que acaben en un trastorno restrictivo bastante fuerte o que se frustren porque no puedan seguir este método y acaben picoteando constantemente? Con todos los disclaimers de que no me he comprado su libro ni me voy a comprar sus programas, pero que lo que se hace hincapié está claro y que sé que cualquiera de vosotros lee lo mismo que yo, que es información que he sacado de su página web y dice, ¿y dónde están los hidratos? Por eso llamarle esto que no es una dieta restrictiva no me lo parece. Cuando te dicen que como mucho te puedes tomar un cuarto de un vaso de fruta al día. Y aún encima es lo que le digo, lo que digo que ni siquiera se luce. Es decir, que ella tampoco es una persona que digas, uy, estéticamente se nota que se cuida mucho. Es una persona normal, que está bien, pero dices, ¿realmente comiendo tan poco? Pues a ver si vamos a tener hasta que sospechar de que se haya fastidio el metabolismo de comer tan poco. Así que bueno, muchas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos la semana que viene y que paséis un muy feliz día.